No me molestes mosquito y el muy serio te mira y según tu cara vea así se emplea si tu sonrisa está su rabo se menea saben a él le decimos mosquito le va bien el nombre porque lo es molesta con simpatía pero no pica y suena mucho cuando tiene hambre a fuerza de vivir con él y conocerle le vas tomando un cariño a mi lado perene es algo que se hace amar claramente y tengo la sensación de que si se va si llega algún día su hora soltaré lágrimas que serán sonora ese es el sentimiento que tengo ahora no me molestes mosquito y el muy serio te mira y según tu cara vea así se emplea y tu sonrisa está su rabo y su rabo lo menea su rabo lo menea a él le decimos mosquito le va bien el nombre porque lo es molesta con simpatía pero no pica y su rabo lo menea y suena mucho cuando tiene hambre no me molestes mosquito y el muy serio te mira y según tu cara vea así se emplea si tu sonrisa está su rabo lo menea muypet corriente la abuelo tiene una acción no me molestes no me molestes y aún no crea sin Nutri cupo lo mene y me molestes y cuacentos suscrita disf�inder